Charly en mi canal encontrarás recorridos a lugares históricos, aventuras extremas, recomendaciones para hospedarte y degustar exquisitos platillos así como consejos Estamos llegando a Tecash, uno de los 106 municipios que conforman nuestro estado y está ubicada en la zona sur a 120 kilómetros de Mérida o capital del estado, a una altura de 21 metros, esta localidad se caracteriza por su arquitectura, cultura historia, tradición y cerros que la engalana Antes de nuestro recorrido no podía faltar un rico desayuno en el mercado municipal donde seguramente encontraremos una variedad de platillos y antojitos típicos de la región Bueno amigos, hemos llegado aquí a Tecash y estamos listos ya estamos listos aquí toda la banda saludando y vamos a ir pararnos a comer y a desayunar y a tomar unos ricos alimentos y en unos momentos más ya iniciamos con la aventura así que quédate con nosotros y bueno ya nos trajeron la comida aquí Manning está en el celular Manning, en la cámara Pati, Pati pidió un hongo Juan Pablo aquí acaba de pedir su corto y a mí todavía no me trae nada esperemos que no tarde mucho como verán también tenemos las medidas sanitarias estamos listos bueno ya me pedí una de Jamaica Tecash de Álvaro de Obregón Tecash de Álvaro de Obregón es un lugar único en la península de Yucatán donde la gente trabajadora y amable siempre te recibirá con los brazos abiertos y la magia de sus colores hacen de este sea una bonita postal te recomiendo llegar temprano para disfrutar bien el día en este mismo punto del mercado encontrarás el palacio municipal iglesia, parque, museo y todos los servicios como tiendas de abarrotes, ropas, zapatos, farmacias, etc. si necesitas trasladarte a otros puntos desde aquí podrás tomar un mototaxi para hacer tu recorrido todo esto hará tu visita más cómoda vamos a visitar la iglesia católica de San Juan Bautista que es la parroquia de Tecash donde de forma regular se siguen celebrando misas y eventos parroquiales presenciales y a distancia esta iglesia es la segunda más grande del estado de Yucatán con al menos cuatro siglos de historia fue una de las primeras edificaciones franciscanas en la zona donde el proceso de evangelización fue más complicado una inscripción grabada en las piedras indica que el antiguo convento fue construido en 1564 en su fachada podrás observar escudos de las primeras familias que habitaron Tecash Tecash es una ciudad que guarda muchas anécdotas para contar momentos históricos y sociales que ocurrieron durante la guerra de casta ven a Tecash te aseguro que te encantará ya que es un lugar único Charly Boy te lo recomienda en la imagen puedes encontrar una capilla anexa a la iglesia donde se llevan otras celebraciones así como la exposición del santísimo sacramento Te invito a ver mis otros videos te dejo el link en la parte de arriba que es una aventura a las grutas chocantes aquí en Tecash igual te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Charly Boy de Viaje las ventajas de viajar es que es un aprendizaje constante sano y divertido es conocer nuevos lugares y tener experiencias emocionantes vamos a conocer el segundo piso del ex convento que es donde se lleva a cabo las pláticas bautismales de comunión y 15 años entre otros que lugares me recomiendan que visitemos déjenlo en los comentarios para explorar este lugar te recomiendo venir con agua purificada ya que el calor en ocasiones está muy fuerte y traerte una gorra o un sombrero Tecash se encuentra a 1.40 minutos de la ciudad de Mérida puedes venir en taxi Mérida Tecash que cuesta $68 pesos y este se encuentra en la calle 62 entre 67 y 69 en Mérida o también puedes venir en autobus ADO Si vienes de fuera del estado o eres viajero internacional puedes rentar un carro o contratar un tour privado te recomiendo a la agencia de viajes Viaja con Memo te dejo el teléfono aquí en la pantalla y en este momento les enseñaremos el parque de los encajes acompáñenos aquí estamos iniciando el tour no vale rajarse verá Juan Pablo no vale rajarse todavía no empezamos y ya se cansaron vean eso apenas vamos en el parque no hemos entrado a la pista chocante y la gente ya se cansó no va a ser vean nada más estos dos vean nada más aquí están cansados ya están cansados vean Pablo no estamos al 100 todavía vamos por más siate ok estos dos están empezando ahorita vamos a a lo extreme a este lado si no les entregan los encajes no me lo puedo de Europa de Europa y era muy caro pues traíamos toda la gente alineada podían usar los encajes o cintas de cera ah bueno si no aquí no se ve no se hacía no se hacía pues no era todo con cera por supuesto le dicen el parque de los encajes porque todas las bancas y las barras parecen hechas de encaje ok vamos a ver cómo está miren aquí está les mostramos esta es la cilla de encaje aquí viene la otra silla entonces esto se conoce como el parque de los encajes ¿veran? ¿cómo se llama? parque de los encajes y como todo buen viajero pongan su basura en su lugar estamos en el museo de Tecash ubicado al centro de este pueblo mágico aquí podrán encontrar valiosa información histórica de la entidad así como esculturas cuadros y artesanías y miren esta pieza única es un jaguar ¿qué creen que sea? permítanme comentarles que es un instrumento musical Tecash el significado más que nada del nombre proviene de cuando los pacificanos venían aquí a Tecash siempre conocían o escuchaban perdón la palabra de Tushkabin que se refería a donde van normalmente la gente aquí va a buscar leña vaya en el monte y ellos decían Vincash viene siendo ahí en el monte entonces ese es el significado más que nada del nombre o el significado de Tecash pues muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo a Tecash muchas gracias y sigan viendo ustedes el canal y visiten Tecash y ustedes aquí tenemos los horarios para que ustedes puedan venir a visitar de lunes a viernes estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados y domingos elaboramos de 8 de la mañana a 1 de la tarde ok los museos tienen la misión de servir a la sociedad a través de la presentación del patrimonio cultural y natural aportarnos educación y conocimiento en esta exposición podrás encontrar escudos de los lugares mágicos de Yucatán cuadros y fotografías de las diversas grutas que es uno de los atractivos principales del lugar al igual que sus capillas e iglesias anímate a venir te lo recomiendo al 100% si eres viajero de corazón te invito a unirte a mi grupo de viajeros de Charlie Boy de Viaje en Facebook donde podrás compartir tus experiencias y fotografías te invito a suscribirte a mi canal dale click a la camponita de notificaciones y comentar y compartir con eso me apoyas a seguir creando contenido además es gratis he descubierto que viajar es lo único que compras y te hace rico es conocer y enriquecer nuestra mente es respirar aire probar nuevos sabores caminar en lugares asombrosos el mundo es como un libro y los que no viajan solo leen una página y sobre todo no se recuerdan los días se recuerdan los momentos por eso haz de estos que sean únicos bien nada más cuánto ya subimos te vieron y miren nos falta más todavía vamos a ver si falta poquito pues déjenme decirles que es una experiencia extreme tienen que tener condición para venir les aconsejo que vengan con tenis no zapatos porque hace más complicada la subida igual está un poquito alto así que tomen precauciones es una capilla construida en 1645 sobre un cerro de 80 metros de altura se le considera como un estupendo mirador a un costado descubre el pozo donde apareció la imagen de San Diego de Alcalá custodio de la ciudad cuenta la leyenda que la imagen de San Dieguito apareció en el pozo localizado a Pasos de la Ermita donde fue recuperado y trasladado a la iglesia principal pero misteriosamente desapareció y la volvieron a encontrar en el fondo del pozo motivando esto a la construcción del santuario donde se guarda celosamente cada año Tecash me dejó con los ojos abiertos y con muchas ganas de conocer más amigos imagínense cómo se verá de noche sé que pronto regresaré y les traeré más de este maravilloso lugar el día se nos fue muy rápido y decidimos cenar en Maní en el Príncipe Tutulchu y volvimos a pedir la especial en la casa Panuchos y Pocchuco y es así como hemos llegado al final de este video te doy las gracias por haber visto todo el contenido yo soy Charlie Boy y nos vemos en la próxima aventura hasta la próxima y y y y y y y y